Hola amigos, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y en el video de hoy vamos a definir la ganadora o el ganador del set de depilación en cera que les ofrecí en unos videos anteriores. Lo que hice fue ir al video y tomar el nombre de cada una de las personas que comentaron diciéndome que querían el set de cera, así como yo lo había pedido, fue lo único, no revisé si estaban suscritos o no, porque bueno, ahorita con estas nuevas cosas de YouTube, la mayoría de los canales son como privados, entonces no puedo acceder a muchísimas cosas, entonces lo que hice fue que anoté el nombre de cada una de las personas que querían estar en este sorteo y las personas que comentaron pero no dijeron que lo querían, no las anoté porque estaba como, esa fue la única, la única cosa que pedí era que me dijeran que lo querían, entonces pues me imaginé que la persona que comentó y no dijo que quería era porque no quería participar. Y si pues ustedes están interesadas, las que han visto hasta este momento el video, hasta este punto del video, las que les guste, las que quieren que yo les sorteé esto entre las que la quieran, déjenme saber acá, díganme el cat y quiero el set de depilación en cera en casa, y entre las personas que me lo pidan, hago una rueda, una ruleta y la ganadora yo se lo envío, con el envío incluido, yo les pago el envío y se las hago llegar, porque realmente yo esto no lo voy a utilizar, porque yo no tengo necesidad y pues todavía mis hijas están un poco pequeñas y todavía no les quiero hacer cera, tampoco lo quiero guardar porque no quiero que se dañe, me parece que es un regalo muy bonito y podría estarlo en este video, las personas que me digan que lo quieren lo voy a sortear entre ustedes y se lo voy a mandar para Navidad, ¿qué les parece? Bueno, ya habiendo explicado eso, estoy utilizando esta página web que se llama Wheel of Names o Rueda de Nombres y anoté todos los nombres, aquí pueden verlo a la derecha y si quieren revisar, pueden revisar los nombres que están aquí con los comentarios que me dejaron para que vean que no se me escapó ninguno y no hubo ninguna cosa rara por acá. Lo que hice fue que la rodé y apareció el ganador, la ganadora en este caso es Entonces bueno, gracias por haber participado, ya saben que cualquier duda, sugerencia que tengan déjenmela por acá, yo estoy contestando cuando pueda, le mando muchos besitos, feliz año y felicidades a la ganadora. Adiós.